Sí, sí, sí. Viernes. Viernes. Pónganse al audio. Viernesito rico. Viernes de Jeans Day. Porque los viernes son así en el Pongámonos Serios en los 40. Son relax, son con cero pauta. Sí. Son con cero trabajo. Sí, nosotros acá estábamos haciendo un asado. Afuera. Supieran. Es que son los viernes del Jeans Day del Pongámonos Serios en esta semanita corta. Y rica igual. Y entrando a confinamiento total aquí en la capital. Oye, sí. Yo estaba súper confundida porque yo pensé que ayer era viernes. Yo no estaba histérica sacando a los perros. Vamos a jugar con las pelotas y no sé qué hasta que caché que era después. Pero igual es fase 2. Creo que en Los Ángeles están en fase 1. Sí, se devuelven a cuarentena. A fase 1. ¿Viste? Saludos a los ángeles. Nos escuchan a través de loscuarenta.com Amor, punto sí. Y punto com. Oye, tío, va a escuchar a los cuarenta de España. Saludos a los coleguitas. A los coleguitas de España. Que me salió como muy mexicano. Bueno, a los cuarenta México también. Saludos. Sí, punto MX. A los cuarenta RD. Los cuarenta RD. RD, República Dominicana. Revolución Democrática. No, por supuesto, que ni Dios lo permita. No, eh... República Dominicana. Ay, los cuarenta Argentina también. Que son punto AR. Sí. Punto AR. Los cuarenta Ecuador también. Los cuarenta Paraguay. También. Sí, saludos a todos los colegas de los cuarenta alrededor del mundo. Así comienza nuestro programa cuando son las seis de la tarde, cinco de la tarde con tres minutos. Tres minutos. Cinco de la tarde con tres minutos junto a la Queen. Tan, 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 tan. Es dulce, maestra. Dulce y salada. Dulce y salada. Yo soy de esa gente que come papas fritas con chocolate. Ah, hace la mixtura. Sí, o sea... Alta y baja. ¡Respeta! ¡Oye, respeta! Roberto y sus náuseas. Estar embarazado, Roberto. Eso es lo que me gustaría decir. Yo estaría enfermo. Me voy a dar. No me causa náuseas. Sí. No, ¿te gusta esa comida que le es más tradicional? Sí, pero Roberto... Es que es de confites. Es como el más niño. Salud despacio seguro. Como Roberto es un niño, es más de confites. Come helado con papas fritas. Lánzate a la vida. Lánzate. Curan y Lagüe, en la octava región. Aplausos para Curan y Lagüe. Linda ciudad, Curan y Lagüe. Arriba, Curan y Lagüe. Nos escuchan a través de curanilagüe.com. No, nos escuchan en Curan y Lagüe. En la 92.5 es Concepción y Talcahuano. Pero esto es bien curioso. Curanilagüe.cl. No fuera de la .cl. Sí, ¿viste? Es bien curioso porque cuando me lo contó el chico Lotino, yo no le creí. La verdad es que dudé. Tú dudas en general de él. Dudas en general de todos. Siempre. Pero en especial de todos. No solo de ti, no es solo contigo, de todos. Desconfiada. Hasta de mí misma. Sí. ¿Estás segura que vas a subir eso? Sí, siempre, siempre dudó. Porque, ¡cacha! Tabita Raín, de Curanilagüe, del región del Bío Bío, hizo público el recibo de un multimillonario depósito en su cuenta, Ruth, de un remitente desconocido. ¿Cómo? ¿Un regalito? Es que alguien... ¿Tiene un depósito? Mira, la mujer afectada se dedica a la venta de perfumes y maquillajes y se dio cuenta del error cuando las clientas le intentaron hacer el depósito a su cuenta, pero no podían, ya que excedía el monto. Consulté en línea y me aparecieron... No eran 100 mil pesos, no era un millón, no eran 10. ¡Seis billones! ¡Billones! ¿Pero fue un error o un regalo de un sugar daddy? Tenía miedo... Un sugar daddy de Curanilagüe, a lo mejor... Tenía miedo porque pensaba que el dinero podía ser de un traficante o de alguna magia. O sea, de alguna magia. O un sugar daddy. No, de hecho... Un sugar daddy mafioso. Raín tuvo que ir a hacer las consultas respectivas al Banco Estado, pero no tuvo respuesta. Y acá está el ticket oficial del depósito. ¿Y por qué no se quedó callado, mamá? Por 6 billones 763 mil 92, 470 mil 380 mil billones de pesos. Nunca he visto ese monto en mi saldo. ¡Qué miedo! ¿Pero por qué no se quedó callado, mamá? ¡Está el loco! Pero si le depositaron... Pero si después lo impuestos, po... Si en algún momento igual... Bueno, pero con 6 billones para sacar el impuesto. No, qué miedo. ¿Y cuánto sale el impuesto, diría yo? ¿Y te imagináis? ¿Te imagináis? No sé. A lo mejor un viejo con plata le puso... ¿Le puso? ¿Los 6 billones? ¿El regalito? Es una triangulación, es muy grande. Yo lo veo como un shower daddy... Un sugar daddy... Un shower daddy... Un shower daddy de Curanilagüe. Y que ella debe dejarse querer, no más, reina. ¿Se quiere ir con 6 billones de pesos? Me compro la radio. Me compro la radio. Don Ricardo. Y le digo, Ricardo, despedido. Don Ricardo, ¿cómo estás socio? ¡Vamos! ¿Me harías socio? No, me hecha, don Ricardo, no. No, seguía mi socio, nos competíamos en socio. Vaya, vaya. Y de ahí a jugar golf los fines de semana. No, don Ricardo, esté tranquilo. En los asados con don Ricardo, estoy preocupado por la radio. Yo también. Pero tenés 6 billones de pesos, podés comprar, no sé, menciones. No, la radio. Que soy buena para la radio. La radio. Soy buena para la radio. Curioso, curiosísimo. En tendencia. Sí, curioso. Entra a www.premiosmusa.cl y revive los shows maravillosos de Cami. Denise Rosenthal, la princesa Alba, jefe Manuel García y Fernando Ubiérgo, la moral distraída, el homenaje a Mire Fernández. No, estuvo maravilloso. Todo esto y mucho más. Exacto. Y junto, nada menos que a Matilde Svensson y mi gran amigo, amigo. Zaira, amigo. ¿Amigo? ¿Puedo decirte amigo? Sí, pues. Ay, todos somos amigos acá. Porque un amigo es tú. La luz. ¿Y rompamos cordón sanitario? Podemos romper cordón. Así. No, no, no. ¿Recuerdan ser amigos y otra cosa es? No, ya me hagas. No, no, no. Porque un amigo es tú. La luz. La luz. No vieron a Felipe hacer una gran coreografía acá. La pueden ver, de hecho. Pronto va a estar ahí en el... No, eso fue para el circuito cerrado de aquí. Ay, no. Me da vergüenza. Súbelo. No, no, es la siguiente coreografía. Súbelo. 50 años. Fue un 50 años. Que no vayas a cumplir 50 años. Más o menos. No. No. Queen, la hora, 6 con 50, hora de retirarnos ya. Nicolotino, Roberto Cáceres, Danilo, que nos graba. Gracias, Danilo. Y nosotros nos tenemos que retirar, nos tenemos que entrar. Pero antes de irnos, les recordamos nuestra campaña de Navidad 40, donde tú puedes traer un regalo acá a la radio a Eliodoro Yáñez 1783 para niños y niñas entre 3 y 15 años. Lo traes con tus gatitos, tu nombre, tu ruto, contacto telefónico, tu mail. Y puedes estar participando por alguno de los premios que tenemos en el árbol 40. Tenemos de todo. Tenemos audífonos, nos llegaron un montón de vinilos. Tenemos tocadiscos, tenemos parlantes Bluetooth. Tenemos un pack de Harry Styles autografiado, un vinilo de Luis Fonse autografiado. Tenemos libros para los que les gusta leer, obvio. Muchas cosas más. Todo el detalle lo pueden revisar en los 40.cl. Igual ahí cuando traigan sus gatitos, anotan las tres cosas que les gustaría ganarse. Para que se vea acá. A 14 días de la Navidad. Sí. Estamos. Y ya se nos va este 2020. Sí. Y nosotros nos encontramos el lunes. Ah, lunes. Sí. Así que a nosotros al menos a confinarnos. Lunes de Eclipse. Y el lunes de Eclipse. Turn around. Que vengan con sus lentes. No, 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 no. Vengan con sus lentes. Pero ya va a haber pasado. Pero igual, precaución. Ya va a haber pasado. Y Rey Filter. Que tengan bonito Eclipse. No, no vea. A cantar el himno nacional con el corazón. Para cerrar ese círculo, cabrieron. A cantar el himno con el corazón y al Eclipse. Saludos, Temuco, Pucón, Villarrica, donde muchos se fueron a turistiar. Para allá. Sí, tengan cuidado, cuidado, porfa, de verdad. Todos los detalles del Eclipse en los 40.cl. Acá en Santiago solamente el 78% de visibilidad. Y para el norte, bien poquito, Pucón, la verdad. Y mascarilla. Y lentecitos respaldados para ver el Eclipse. Sí, y mascarilla bien puesta. Sí, por favor, por favor. Porque la mascarilla con nariz. No, hoy he visto tanta gente. Sí. No. Mascarilla con nariz. ¿Qué te pasa? Me voy a decirle, ¿qué te pasa? Mascarilla con nariz colgando. Chao. Ay. Chao. Chao. Elige un buen servicio a precio justo.